También la institución acompañó el lunes pasado a una nueva marcha de protesta, un banderazo que se realizó en el centro de la ciudad de Jesús María. El motivo de estar presente junto a la comunidad nos explica Luis Magliano. Mira, los ciudadanos se han autoconvocado en distintas plazas y en distintos lugares del país. En defensa de la justicia y nosotros desde la sociedad rural, por supuesto que acompañamos esta marcha. No porque pensemos que la justicia esté funcionando bien, sino porque creemos que no es la oportunidad, que lo que se esté intentando hacer no solucione el problema, quizás lo agrava. Que hay un montón de cosas que tienen estas posibilidades de reforma que nos hacen dudar de que llegue a buen puerto. Por eso es que en defensa de la división de poderes, de la justicia, de una justicia independiente, es que hoy vamos a concurrir como ciudadanos a esa marcha. Este cambio de discurso también sobre qué es cuarentena y qué no es cuarentena. Creo que el gran desafío que tenemos por delante es cuidarnos nosotros. Hoy no podemos reemplazar las órdenes o la falta de libertad de que nos establece el Estado, sino que es responsabilidad de todos, que nos tenemos que cuidar, que nos tenemos que cuidar nosotros, pero que tenemos que trabajar, que el país se tiene que mover, que la crisis que vive el país, que es grave, necesita de que haya libertad de trabajo. Y me parece que ese es el gran desafío. Que cuidándonos, que tomando todas las medidas, incluso, digo, cada vez más tomando las medidas de distanciamiento, de aislarnos, de cuidarnos entre todos, pero con la posibilidad de realizar nuestras actividades.